Música Toma ¿Quién va ganando Marco? Ay 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 que voy ganando yo, que voy ganando yo Te la queda Marco Marco ¿Quién va ganando? Yo ¿Tú? Uy, 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 uy ¡Hala! ¡Hala! ¡La han marcado! ¿Hala qué? ¿Saldrá la pelota? ¿Caerá? ¿Caerá Marco? ¡Ay, que viene, que viene! ¡No llega! ¡Eso no vale! ¡Que Marco es más pequeño! ¡Están haciendo trampa! ¡Ah, te la quitó! ¡Eeeeh! ¡Toma! ¡Con el paso, papá! ¡Salta! ¡Ay, salta más alto, Marco! ¿Habéis escuchado eso? ¿El qué? ¿Habéis oído eso? ¿Has escuchado, Marco? ¿Marco Gallo, tú? ¡No! ¿En serio que no has sido tú? ¡No es verdad! ¿Gala has sido tú? ¡Gala no ha sido! Yo creo que habrá sido fuera, que habrá pasado un coche ¿Has escuchado algo? ¿Has escuchado eso? ¡Venga, besame, papá! ¡Venga, dale! ¡Eeeeh! ¡Para abajo! ¡Venga, Marco, dale! ¡No, a ti no! ¡Venga! ¡A papá! ¡Marco! ¿Ha escuchado? ¡Sí! ¿Otra vez? ¡Fuerte! ¡Pero es que se ha escuchado más fuerte, eh! ¡Para que se ha escuchado súper fuerte! ¿Qué te ha pasado, Paula? ¡Que me ha dado perotas muy locas! Paula, un momentito, Marco, para, para, Marco, un segundito. Adelante, ¿lo has escuchado eso? Sí. ¿Marco, tú lo has escuchado? Ajá. ¿Es que se va por allí, no? ¿Es que se va por allí abajo o por allí? No, yo creo que se va por allí, ¿eh? Por ahí, por ahí. Es que ha suena como un grumido, parecía como un lobo, un tigre, un oso. Un oso. Pero aquí tú puedes ver un oso, ¿cómo va un oso aquí en casa? Aquí sí, mamá. ¡Un oso! ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Papi, aquí un casa, un oso. ¿Tú te imaginas que entra aquí en casa un oso? Ajá. Si está todo cerrado y por ahí abajo... No, papi, no nos asuches de esa manera que nos asuchamos. Pero una cosa, que yo he visto que en el bosque este de aquí hay aquí al lado y osos. Marco, vamos a ver, tú dices que está todo cerrado, pero es que hay atrás. Hay atrás que hay de nuestra casa, un bosque, ¿no? Ajá. Y entonces puede entrar por ahí atrás, ¿no? No, porque nosotros no saltan. Pero si en casa. Pero trepan. Pero trepan. ¿Nos asomamos? Sí, venga, vale. Yo creo que es lo mejor que... ¿Te acuerdas que vimos la otra vez la basura aquí, tu comida y todo remoja? ¿En serio? ¿Y quién se había comido la comida, la basura? La gala, seguro. Ah, seguro. Seguro que fue la gala, papi. Ven, vamos a mirar. Un momentito, papi, porque yo no puedo jugar así, tranquila, ¿eh? Yo así no puedo jugar. Sí, sí. Espérame, Marco, espérame. Espérate. Marco, pero no corra, ¿tú te atreves? Yo sabía. ¿Seguro? A mí me da un poco de miedo. ¿Te da miedo? No. ¿Seguro? No. ¿Qué haces? ¿Por qué corres, Marco? Marco, espérame. ¿Qué pasa? Marco, ¿por qué corre? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué pasa? ¿En serio? De verdad. Vamos ahí tú y yo, venga, vamos. Venga, vamos. Marco, Marco, por detrás. No, pero por delante el niño no, Adrián, por detrás. Por detrás que me da miedo. Detrás mía, vale. Marco, detrás de papá, ¿eh? Venga, vamos. Despacito, ¿eh, Adrián? Marco, dale a la mano a papá. Ve detrás. Adrián, escúchame, no sueltes al niño, ¿eh? ¿Por qué parte lo has visto? Por esa. ¿Pero por la piscina, Marco? Sí. ¿Quién me ha dado cuenta? ¿Por el muro? Por detrás de la cama elástica. ¿Por allí? Uff, qué miedo me da, ¿eh? Papá, seguro que ha entrado en la caseta. ¿En la caseta de madera? Sí. Espérate, Adrián, que a mí me da miedo. Espera, espera, espera. Espérate, espérate, espérate. Mira, ahí está mía, ahí está mía. Ahí está mía, ¿la veis, chicos? Está mirando para allá. Marco. Eso es que ha visto algo. Mira, ¿te ha visto algo? Espérate, Adrián, ¿eh? Espérate. Espérate, que me da miedo, ¿eh? ¿Tú te vas a amar? Adrián, ve por el palo de Beigo mejor. Por si acaso vayase que haya un oso de verdad o yo qué sé, algún otro animal y no tenemos para defendernos. Si no tenemos palo de Beigo. Pues coge un palo de escoba o algo. Marco, quédate aquí. No te muevas, ¿eh? No te muevas. Mamá, papá no viene. Papá no viene, Marco. Mira, cogemos el palo ese nosotros. Coge el palo ese, cógelo. Coge el palo. Dame, yo lo aguanto. Miramos nosotros. Vale. Mi mamá, mira. Ven, ven. Despacito, despacito. ¿Eso qué es? Mira las manos, mira qué es. ¿Pero eso qué es, Marco? Suelta, suelta. Suelta, ven, 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 ven. Ven, yo me acerco. Vamos. ¡Ay! ¡Ay, Marco! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No cale, no cale! ¡Despérate, corre, Marco! Mamá, ¿has visto eso? Marco, ¿has visto lo mismo que yo? Eran unas manos de pelo, con garras. Eran unas manos con garras, Marco. Sí. ¿Tú estás seguro que has visto lo mismo que yo? Marco, mira, mira, mira cómo estás, mira. Estoy temblando. ¿Dónde está papá? Llámalo. ¡Papá! Ay, Marco, que no nos escucha, que no viene. Le llamo otra vez. ¿Te imaginas que va para la caseta? ¡Papá! Marco, ¿te imaginas que papá va para la caseta y se lo come el oso? No sé. Tenemos que avisarlo, Marco. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! Tenemos que avisarlo. ¡Corre! Chicos, si me queréis ayudar a salvar a mi padre de la escarra del oso, le tenéis que dar muchos likes a este vídeo, suscribiros a mi canal y activar la campanita. ¡Adiós! ¡Mua, mua, mua! ¡Os quiero! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!